Tengo ganas de sentirte amor Me empujero por tenerte Tengo ganas de tu piel Serás mía Y tener tu cuerpo sobre mí Y besarte Y contigo amanecer Sí, juntos Soy lo que tú necesitas Cuerpo, deseo y pasión Corazón que palpita Esa que te hace el amor Tú ya seré si me llamas Te quiero junto a mí Quiero ganarme tus ganas Tengo que hacerte feliz Quiero darte lo mejor Que me queme tu calor Que no tenga otra razón Más que hacerte a ti el amor Si me vas a provocar No te voy a defraudar Voy a hacerte enloquecer Voy a saciarme la sed Vas a sentir de verdad Tantas ganas de vibrar Y entre besos y susurros Me amarás una vez más Te quiero Te quiero Tierno, dulce, amante Soy la mujer Soy la mujer que no duda Cuando me quieres amar Una mujer que se entrega Una mujer de verdad Una mujer muy amante No se resiste a querer Da lo que tiene de frente Aunque le toque perder Aunque me toque perder Ay, Adriana, felicita Todo lo que tú necesitas, Adriana Metafóricamente hablando, ¿no? Ah, yo pensé que era de verdad Digo, bueno, Silvio La nena sexy de grandes valores Adriana Aguirre La pausa, director, y volvemos Yo le dije, ¿eh? Me siento como chiquitita, sin tacos Venía como fortachona la muchacha, ¿eh? El musical de la televisión argentina Abrigue, abrigue, abrigue Ay, Nelson, qué amable Gracias Siempre arruinándote, muchachos Siempre arruinándote, ¿eh? Andá, botón Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor